Música Música No, pues yo veía luego a los niños, o sea, normal, yo nunca me di cuenta de nada, solo, no sé quién denunciaría, yo no puedo decir que vi algo anormal, yo veía a los niños jugando allá arriba, era todo lo que veía, o luego los llevaban a jugar, creo, algún deporte acá adelante, pero yo no soy testigo de nada anormal, pero si los investigan es por algo a decir. No, pues, no, nunca, nunca veía que abrían el bazar y luego estaban los niños ahí, pero no, pues, pues no, se veía normal todo, no, nunca pensé que hubiera, que hubiera pasado, iba a pasar eso, los niños siempre andaban jugando, ahí luego hacían, llegaba gente, hacían misa, no les hacían misa, pero nunca se veía nada raro, todo normal. En la noche ustedes escucharan al grito, o sea, algo por el estilo. Pues, no, siempre se, sí, siempre se oían que gritaban, pero jugando, o sea, siempre jugaban ahí, luego se oía que jugaban el balón, pero nunca otra cosa. ¡Gracias!